una pc gamer y esa pc gamer usted puede tener dos pantallas tres pantallas la pantalla que usted quiera dividir si vamos bien yo como yo voy a comprar primero un todo en uno entonces yo con el todo uno grabo para poder grabar lo que juego con la pc de torre tengo que comprar una capturadora que hace algo adicional exactamente una capturadora para lo que yo esté transmitiendo en una pc me lo mande para la otra pc y así poder transmitir exactamente y le pido la realización la otra exactamente no se siente también mutéme de una vez si no yo lo escuché doble a que no que como yo me pongo a ver las me pongo a ver las grabaciones suyas y ahí me escucho doble cuando hablo en general ahora tengo que cuando salgamos aquí no lo puedo que sí pero qué intenso de la intensidad miñero y la primera partida que fue después desde las 5 que me habló sí claro yo estaba acostado haciendo pereza cuando me senté a entrar y y no dice que lo irónico entré entré a jugar en su siguiente ronda donde nadie escogió personaje y a la que entró me tocó con una manada de ella tú sabes de troll roll de miércoles no puedo hablar en general no aparece la cara no aparece cambios en grupos y hola 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 me escuchan a mí al 6 lo escuchan él está conmigo en disco ahora lo escuchan por el grupo no no le junté algo le tiene su computador colocando granada de encambre varios enemigos en vez aquí está por mí entonces santos para él le mire el me gusta y mire eso que dicen sammy santos y puto santos spike suelta en vez voy por atrás alejo pero me dice algo nosotros entramos que ellos tienen que ver si vayas a water a water no más cargando los dos a los heridos perros de buena adelante 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 porque se me quita tengo que mirar otro hombre como es lo de la comunicación ahí casi se te escucha se pero como hace porque tiene añado solo una partida no se le escuchan me escuchan me escuchan me escuchan no no lo escuchan yo creo que cambiar de pesebre ay cuaputa ¡Ay! una buena buena mañana mañana ver lo que usted mejor en serio el coche o no era en serio alejó usted está preparado psicológicamente a la mañana sábado en la noche jugar toda la noche no porque yo no compartí con caro el amor y amistad y el día de la cosmetóloga estoy comprometido pero cómo así va a estar en la noche porque ya mañana trabaja todo el día y ya sale a las 7 7 y media pero a lo que yo me refiero a toda la noche a la noche no se puede llegar a la tienda puede encontrar yo salgo por ahí a no claro va por mí está lejos Raya eliminada Spike plantada Raya quédeme Scratch un calzado en B Raya me tombe a uno Un enemigo sigue en pie Ahí al fondo Raya al fondo Al fondo de la Spike Bueno 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 Hágale planté Desplante uno Debe entrar en portal 80 Desplanta No me asuste mi héroe No me asuste Por esto somos un equipo Me está yendo bien Me está yendo bien Alejito Qué lindo que estás Bueno de 1300 Que tenía la sensibilidad en el juego Ya la tengo en 300 y algo Como así sensibilidad Colocando un sentinela Colocando granata de enjambre Ahí está Ahí está Ahí lo vi lo vi Cuidado Fennick Si quieren lo dejan de entrar Si quieren lo dejan de entrar Y yo pongo un tip Para sacarlos El enemigo detecta buena Un enemigo detecta buena Un enemigo sigue en pie Uy que reina tan de buena Qué mala marica Si no me mató de chimbazo Hora de conseguir provisiones de nuevo Necesito un drop Necesito un drop Necesito un drop Gracias Gracias ¿Alguien puede tomar esto? Roy Cómprame Roy Roy cómprame Juntos 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 Una serpiente Una serpiente Tiene Una serpiente De tierra caliente Y cuando se le mira Se le ve el diente Hay una serpiente ¿Va qué? Ne estaré esperando Alejo Aguárdeme ahí Aguárdeme ahí Que voy a poner el tip Para sacarlo No Me salieron dos Me salieron dos de una vez Están al fondo ¿Cómo, mano, ah? Aguárdeme ahí Me salí para ponerle la mano Relaciones Para revisarlas Luego Taregoyalito 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 Hay una serpiente De tierra caliente Picho Me les acabé Con usted La Mi economía Miñero Bueno ¿Quién va el primero? Y la reinada ya ¿Quién va el primero? Arriba, arriba, arriba Acá arriba Conmigo Acá arriba Conmigo 120 120 120 120 120 Eso va al fondo 120 Está al toque Al toque Mi rey Aquí Soy yo La spy Ojo Ojo A la A la A la derecha Total Soy yo La spy Quedan 30 Quedan 30 segundos Alejo No sé No sé Y la spy No sé La llevó Está mi espalda Aquí la tenemos Ah, no, sí Aquí está spy Cura, cura Su espalda Carechimba No sé No sé No sé Que leo Que sale La OP ¿Dónde está La OP? Pues ahorita Ahora Quedan 10 segundos A la La llevo Un muere Un muere ¿Usted cree que el C viene Sabiendo que usted le quito 120? ¿Cuánto le quito usted? 120 ¿Usted quiere la OP? Dígale que le compre No Para que usted me compre Carechimba Hágale, hágale Compre Pídeme, pídeme ¿Alguien puede tomar esto? Sí, pero es que está lukeado La oración Te voy con el vaquillardio Colocando granada de enjambre Dos al armas fuera Tenemos gente en B ¡Nos pueden y escapar! ¡Juanquiarchi! ¿Les encontré? Granada de enjambre ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Estoy plantada! ¡Fuera! ¡Colocando granada de enjambre! ¡Sállale, sállale, sállale! ¡Ya! ¡Por favor no puede ser nada! ¡Está arriba! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Dale acá, bodyblock! Último jugador en pie ¡Pero por dónde me cogió! ¡No! No estaba arriba. Yo pensé que no estaba arriba. ¡Hey! Nada de descansar. Tenemos mucho que hacer. ¡Ay, que besito! Me tocó irme así. Me tocó hacer... Me tocó hacer, me tocó hacer, me tocó hacer bodyblocks. ¡No se expongan demasiado! ¿Me pasas un drop? ¡Gracias! ¡Cuchillo despertado! ¡Muy en camino! ¡Ah! Se sabía, gracias. Se sabía. ¿No es que ya la cogió? Ya de primera. ¡No, marica! ¡No te amo tan huevones! Bueno, gracias, gracias. Le quitaron la... Cuatro disparándole. ¡Alejon, vaya por mí! Spike plantada. ¡Farraza abajo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué me va a gastar? ¡Jeje! ¿Guarda la pistolita? ¡Guarda usted, Alejo! ¡Guarda usted! ¿Querieron? ¡Guarda usted! ¡Guarda usted! ¡Guarda usted! ¡Guarda usted! ¡Guarda usted, Guarde! Y aguárdelos ahí porqué ellos van a salir por algún lado. Entonces es desesperado Mientras salían También Dejen que intenten pasar sobre mí Sabemoslo llegar, sabemoslo llevar Vamos pa' dónde Ay, qué buen chiste Vaya Roy, para No, yo me voy por acá, por mí Vamos pa' dónde Te hago con la P Puto ese Evite, evite, evite Puta Puta mala mía, madre No seamos tan marica No seamos tan marica No regalemos muerte Yo regalé la mía Cuida por mí, dale Cuida por mí, cuida por mí Atrás, atrás Por ahí, por ahí ¿Cómo puta no va a hacer nada? No, marica No, pero como lo mato Marica, ¿cómo es que no van a poder matarlo? ¿Y la P? ¿Cómo es que marica el Fénix no lo pudo matar? Ya voy Vamos a perder Perdemos esta también Quedan 30 segundos Uno, ahorita un tiro Va implantada Que ese marica es bien muerto de hambre, ¿eh? Ve que ya está disparando para allá y se va por el mismo lado en vez de irse por el otro Esto está encerro Y no está justo ni nada ¿Puedo? ¡Uy! ¡Es un chistando de vencido! ¡Va a aparecer la ya! Buena, buena Casi, gracias Esa es Fernandita, un trago Sus funciones motoras están bien Sé que los humanos se cansan Que por marica, weón Que por marica No busquemos, dejemos que yo de entre, muchachos No busquemos Cada dos días ya tienen OP Busquemos cuando necesitemos ¡Pum! Muerta ¿Por qué puso muro ahí? ¿Alejo? ¡Semparo! 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 ¡Se sube, se sube! ¡Se lo dije, parche! Se le dijo el sonar y faltan el tubo y más Toma en arriba Dale, os la encuentra Aquí ¡Aufítense! ¡Inicia la cuenta reheretiva! Colocando granata de enjambre Colocando granata de enjambre Granata de enjambre Último jugador en pie Es que 80? ¿Ah? ¡Explante! ¡Explante! Cinco segundos más, cinco segundos más, marica Cinco segundos más ¡Aaah! ¡Cesitas! ¡Chachín! ¡Y un poquito de escraa! ¡Ah, Dios! ¡No se fue! Ya, ahorita el fénix se fue Por dobles ¿Quién? El fénix se fue Acá, yo pongo un muro por ahí ¡Vaya, vaya! ¡Vaya apoyará! ¡Vaya apoyará! ¡No! Es que yo no me sé Yo no se meten por acá, Leo Yo no se meten por allá arriba ¿Tú te ponen por aquí es perdido? Yo no estoy metando Sí, mira, yo no me están metiendo por acá, Leo ¡Ah, Leo! ¡Suave, gran hijo de puta! ¡Varios enemigos en B! ¡Varce! ¡Están troleando más peo, marica! ¡Sí, mira, Leo! ¿Qué ya no vienen por acá? Están plantando ¡Solución de granada de enjambre! ¡Granada de enjambre, fuera! ¡Ciegaz, ma! ¡Un enemigo sigue en pie! ¡Marica, me seco a mí! ¡No! Que así era, huevón, así era Última ronda antes del cambio Última ronda para usar sus créditos ¡No despertéis ni una pala! comprenme porque no tengo ya no que no manda a quitarme ya con las habilidades para que siguen en besos marica le gustaron vea todos todos acá todos acá mire cómo me mató a suerte me lo tiro buscándome y que me están plantando cambiando de lados a nuestro favor puede pasar lo inesperado recuerdo que escribió cuando fue el de 80 de trabajo por donde mejor aquí es que marica yo estos son malos marica en serio son malos porque no le puede dar la vuelta a uno le puede dar la vuelta a esos hueones pero no vamos a salir vamos a salir porque mire yo no he hecho ningunas kills por estar cubriendo por estar tapando es que son malos hueón en el toro no pero es que estos también se dejan estos también se dejan suprimiendo enemigos 25 a la raíz va por mí no mire va por arriba por arriba vaya por arriba ya por arriba y en los dos vamos a ver vaya por arriba aún no puedo usar eso cuando se me hice arriba es por donde allá van de pan de arriba vaya por qué no porque lo están esperando todo a lejos aquí estamos tratamos vamos a tratar no ya no porque ya me metió mientras mientras le curo en la cura ya la otra no tiene vaquillar que no tiene nada son malos en serio último jugador en pie pero las armas que utilizan a donde iremos esta vez recuerden lo que nos funcionó antes que no también es que ahorita nos dan más y tenemos economía por la ausencia no deberían haber dado economía pero nos dieron escudo ¿No me dieron escudo? Si, nos dieron Ya no tengo, mire Lo estoy a comprar Es que vienen como si nada Vienen como si nada, en serio Vienen como si nada, marica Es en serio, vienen como si nada No tenemos para Ya, donde y como Como mierda Vigilando aquí Ya por mi con race Bueno Sigan, 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 sigan leyendo Alejo, yo tengo arma, yo tengo arma Leo, vaya que yo tengo arma Sigan, sigan por ese lado para mi Ay, como me mató de un solo ¿Y la arma mía no la cogió usted? Pero como me mataste a desgraciado una vez Rota una vez Rota una vez Quedan 30 segundos Sufrenendo ¡Fum! ¡Plantada! ¡Aquí! Vamos a ver si se la ganamos Que son cobardes Son cobardes Son cobardes Que no Es un noblo Vale, vale, podemos en serio Hagámonos para Pero no entremos hasta después de unos 10 segunditos ¿Qué les parece? Pero suave, suave Reina le gusta por mí ir con rey ¿Listo, Jet? Hombre Aquí Aquí Esto Ahí pasó Yo pongo muro y nos subimos Vale 26 Ahí está, se mete Se mete De larga, de larga Vamos a cubrir de larga, Cayo Están los dos por mí Están los dos por mí Último jugador en pie Arriba Dice, marica Suceder, no ha terminado Cúrelo, cúrelo, cúrelo Aún no puedo usar eso Último jugador en pie Ya saben dónde está Mándela Ya saben dónde está Ah, marica No, la Jet Es muy cobarde, marica Yo lo fuera matado Voy la guiado No, marica Se ven como nosotros Pero son como nosotros Tengo muchas preguntas No podemos irnos juntos Con el baquillazo y no Marica, le da miedo llevarlo A ver, es que acá yo Tiene 130 de clean 120 Vamos a ver si podemos Cuidado con el baquillazo Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Sí, pero muévemos Muévemos, muévemos Muévemos, marica Cuidado ¿Cómo le va a tener miedo, marica? Yo le fui Yo le fui y nos mató A los dos Por eso, porque Le dimos ventaja, marica Le fuéramos disparado Tres bajas Tres bajas Dos por atrás Baila Baila No me lo creen No me lo creen El parce No me lo creen No me lo creen No me lo creen Vengala, esta vez si no Viene por mid, viene por mid ¿Qué pasó? Cuidado a los tres con el back yarding ¡Vamos lotos, para! ¡Vamos para! ¡Vamos para! Espere con el lomen Están rotando este... ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Ahhh! ¿Pataron a lotos? ¡Colocando un sentinela! ¡Destruyeron mi torre! ¡Granada de enjambre fuera! ¡Vaqui Archie! ¡Granada de enjambre fuera! ¡Último jugador en pie! ¡Fue puta! ¡Ahí están! ¡Ahí están! ¡Ahí están! ¡Ahí están! ¡Cómo los maricas se van a dejar matar, parceja! ¡Ah! ¡Se lo mataron de una vez y seguido! ¡Pueden confiar en mis bots! ¡Sólo fallaron esa vez! ¡Sólo fallaron esa vez! ¡Sólo fallaron esa vez! ¡Y la verdad! ¡Y la verdad! ¡Me extrañará ese dedo! ¿Qué le está pasando ahí esto, miñero? ¡No! ¡Llega el Spy! ¡No pienses demasiado! ¡Ese es mi trabajo! ¡Mucha huya, marica! ¡Gracias! ¡Vamos a saltar! ¡Uno menos! ¡Jaja! ¡Que son malos, tío! ¿Se mandó eso? ¡Sí! ¡Ay, miñero, mi Leo! ¡Me lo veo! ¡Sólo, marica! ¡Por atrás, Leo! ¡Pensé que me estaba cubriendo! ¡No! ¡Pero ya pa' que se devuelve, marica! ¡Ya están! ¡Usted es como huevón! ¡Ya me mataron! ¡Están atrás! ¡Están atrás! ¡Se van a matar atrás! ¡Por atrás! ¡Por atrás! ¡Último jugador en pie! ¡Último jugador en pie! ¡Último jugador en pie! ¡Por eso! ¡Para que pusiera el muro atrás suyo! ¡Ya pa' que pusiera el muro atrás suyo! ¡Y ahí sí puede plantar! ¡Pero usted lo puso para antes! ¡Adelante! ¡Ya habían dos! ¡Ya lo había matado, bebo! ¡Ya lo había matado, bebo! ¡Ya lo había matado, bebo! ¡Ya lo había matado, el hombre! ¡Sólo faltaba! ¡No habían dos! ¡No ve que la seis revivió a otro! ¡Se revivió a la que tenía atrás, bebo! ¡A la que yo maté a la reina! ¡Un saludo! ¡Por lo Buddhista! ¡Hay bien! ¡Por eso ya están ab었다! ¡Nomás moi! ¡Másarto combinar reina! Por eso! ¡Granada de reina! ¡Entención! ¡No hay поэтому! ¡No hay que seration! ah 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 me faltó ese ok por el mismo lado se le va vamos a ir caminando 80 me quitó los dos maricas también fueron matados con OP no? si los otros dos los mataron para allá punto y gana sé lo que debe hacerse reporte reporte no los voy a reportar y no alcance se los voy a reportar miñero ya terminemos con esto terminemos con esto no suprimiendo enemigos fueron suprimidos parece que no fuera plata no? alejo descargando inicia la cuenta reheresiva colocando granada de enjambre granada de enjambre fuera todavía no tengo descargando está en el site aquí comienza la cacería ah te la vas a subir ahora que pongo el muro para cubrirme si 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 Es que la de allá, ya tiene vaquillarding. Que no la vi pasar, mía, no la vi pasar. Charlie, mae, muévanse. Es que nos quitaron muchas cosas de ahorita. Ya no, no, no. Colocando granadas de enjambre fuera. Sanadora fuera. No pueden escapar. Me va a estar aquí conmigo. Vaya, 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 conlleva 7, espera, te juro 6, 8 ¿Cuánto le he quitado? Un enemigo sigue en pie Solo tengo un momento ¿Qué tenía? Veanme Y recuerden que estoy con ustedes Que si vea lejos, créeme que A cagada fue ese perro que se fue Juntos Cuchillo desplegado ¡Aquí! ¡Ahí! ¡Sepárense! ¡Aquí! ¡Nos vemos! ¡Aquí! ¡Sí, sí, sí, es que escuché mamacito acá Se esperan a que salga No asesinarán al... No asesinarán al... Por lo menos Un enemigo sigue en pie Quedan 30 segundos ¡Por atrás, por atrás! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No, bueno! ¡115! ¡Ah, le va a quitar un 115! ¿Sabe cómo le quité el 115? ¿Cómo? ¡No te frustres! Disparándole a la puerta ¡Sólo pregunta! ¡Se hizo raro! ¡Ah, ok! Entonces sí le pegó Sí le estaba pegando Es la única forma Andemos juntos con el Paquillardi Sí, en la juega no Sí, sí, por eso ¡Uh! ¡Qué una... Una... ¿Una qué? ¡Con calma! Así sobrevivirás ¡Súbre el pies! ¡Colocando un sentinela! Dispárele Dispárele al cosito ¿Cuál cosito? ¡No, no, no! Yo, 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 yo Acá no... ¡Corre debajo! ¡Aquí! Le quite, le quite, le quite Colocando granada de enjambre fuera ¡Vaya, vaya, 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 vaya Acá nada, en hay uno ¡Aquí! ¡Pilas encima del muro! Que había una abertura en el muro No entremos Ahí, ahí hay uno Variable eliminada Sí, pero está dicha ¡Funky Archie! Un enemigo sigue en pie Planta, planta usted, planta usted Impecable ¡Buena! ¡Buena! ¡Cabieros nuestro poder! ¡Estoy panando! ¡Descargándome! ¡Buena, buena! ¡Nos recuperamos! Puedo transmitirlo, pero... Lo mejor será trabajar en equipo Así que... ¿Cuál es el plan? ¡Ahí! Entremos con útil suya para yo poder poner mi... Mi útil Sigamos así, Roy Sigamos así, sigamos así, sigamos así por ahora Iniciamos a patar eso Igual, igual Sí, sí, igual Bueno, es que podíamos, marica, podíamos, en serio 142 está, picha Recargando Roy sigue haciendo la misma que le está yendo bien por mí Voy a poner el auto y para sacarla Ah, yo lo sabía Entremos, entremos, entremos Entremos acá, lejos Voy, 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 voy para allá, voy para allá Cúrame para revivir Está ahí, está ahí, está ahí, está ahí Aquí estamos Cúrame, cúrame para... Estoy bien, estoy bien Quedan 30 segundos Que va por atrás, que va por atrás Irmonos le relajé, tenemos el emerged Recargando tengo el corazón a milroy siguen viéndose mientras yo le gusta uno por mí para que mire si va para veo para si veo con lo común no no coloco no sé porque si lo van a dañar es perdido no porque tienen toda la loca pero pues le damos y damos tiempo de que derroten los otros apunte no me hagan curarse por larga vienen acá vienen acá vienen acá destruyeron y correcta el muro 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 hay en el muro al fondo un enemigo buenísimo ahí está ahí está detrás del muro velo velo buenísimo vamos cambiando de lados punto y gana es más táctica igual que ahorita todo por mí estoy muy asustado roy me tiemblan las manos me tiemblan las manos y la jet por detrás no que quedan en la vuelta no no creo que siempre trata de lo requiere eso yo me están esperando con venga 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 acá yo no 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 se meta todavía vamos 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 para dónde muy 92 ay Dios mío No, no, no Tienen ojo Tienen ojo Ya no alcanzan a rotar Devolvámonos No alcanzamos Devolvámonos No alcanzan Sigue, sigue Dentro de cegando Cegando, cegando Quedan 10 segundos Miren, miren, miren Tiene que ser Tiene que ser No, no, no No, no No tengo nada Por tres, por tres lados Por tres, era metiendo Con la, con la, con la Con la Miren, ese lag ¿Qué pasó? ¿Le laggeó? Miren ese lag Es el lag No, miren Cambiando de lados Empate, empate Empate, empate Empate porque tengo el lag Tengo mucho lag F5, F5 F5, F5 ¿Y hay qué? ¿Pero es un diante de F5? Ay, que uno real Tiempo extra Ah, lo tomamos cuatro Primero el plan Luego la ejecución ¿Verdad que siguen yendo para allá? Me cuenta, me di cuando desplantaron Huevón de lag ¿Cómo así? ¿Tiene lag? Sí, lo vi Ay, marica Como ellos Como ellos Como ellos Nos están esperando Por Por mí Para la otra Vamos Entrémosle todos a A ver Ya, ya Vuelvanse Pongan a murir Vuelvanse Enemigo de Muro levantado Perlos ahí Upa, puta Me asusté Me asusté Mierda En la cabeza Enemigo detectado B Aún no puedo usar eso Spike Estampada Último jugador En pie Ahí está, ahí está metido Está por atrás Gracias, gracias Está por atrás Están los dos arriba Están los dos arriba Lejos Arriba Por eso yo le decía a usted Que esperar al muro Están arriba Ataquemos ¿Dónde atacamos? Entramos soja ¿Ve? ¿Ve? Entramos Por eso Nuestra tecnología Es mejor Ah, me asusté Más feo Parse 29 Claro Comencé a disparar A lo que me Mejor ha soltado Entramos soja Todos por mil Para ver No, no, no Así como vamos Así como vamos Así como vamos Pues tendremos que entrar rápido Si quieres Tú Toma mierda Parse Ah, como le voy a dar la cabeza Ahí es donde el puto Tenía que cubrir ¿Ve? Llegué ¿Para qué tiene la bomba? Lo van a matar Puta, yo lo sabía Puta, yo lo sabía Yo lo sabía Que le iban a matar Último jugador en pie Reporten a Feli No le olviden Ganan los defensores Puntas bombitas de ese maricara Para que fuera cegado Manu Ah, pero bueno Andamos a salir de Perla No bajan, ¿no? Claro ¿Cuánto me quitan a mí? No, coma mierda Y le quitan a uno de los puntos Que solo queda radio Aparte con este juego De mierda Que le quitan a unos 20 Por eso lo queda radio, marica Que quiten puntos altos Sabiendo que estábamos solos Pero bueno Ponga la otra Vamos a subirlo Sí, pero si estuviéramos los 5 Lo acepto, ¿sí? Si hubiéramos estado los 5 Lo acepto Lejos Sí, no Qué cargada Parse Partida encontrada Baje al equipo otra vez Pienso que le cierre Me da cuenta Para que juega Si no tiene nada Ok, si está lejos Darían darle el paneo Por 24 horas O una semana Exactamente Y es que se ofendió Yo creo que él se ofendió Y va a estar nada más a perder Esta es Vin Vin es A A A A Esto es bueno Esto es bueno Esto es bueno Esto es bueno Gracias, Ana Sí, Ana Para la próxima Para la próxima Vamos a ver si podemos Aunque todo se puede Todo se puede Lograr Aunque Difícil Si al camino Dice así la canción Ay, Alejo Mano ¿Qué hacemos con la gente esa? Alejo Bueno, alcanzamos a dar una remontada Una pregunta ¿Qué le pasa al mapa split? Es que no me ha tocado Hace muchas partidas Quitaron el teletransport Y así Te queda rato A Stain lo quitaron De modo competitivo Y el modo normal Solo sale Spy Rush Y réplica Y eso Pero el competitivo No va a salir ¿Por qué lo quitaron? Lo cambiaron Por... Lo quitaron Y metieron Fue a A Peer Entonces No entiendo Tampoco el cambio Pero pues allá Porque están diciendo Que el mapa Era muy grande Eso de 100x Muy grande No creo Más bien Yo creería Que Corto Aunque sea Grande El destino Aunque sea Grande El destino Los capullos Flaquean Ante el viento Y yo No soy Ninguna flor Que no han sacado A Iceborne Vamos a mirarlo Vamos a mirarlo Fíjamente Mírame Fijamente Hasta Sega Hay muchos mapas Que hubieran podido sacar Pero no le dieran O Briss O Frack Una mierda Así Pero no Ya A mí se me hizo raro Como fuera un de escudo Dígale ¿Quieres jugar difícil? Alejo Dígale ¿Quieres jugar difícil Y se desconecta? Dígale ¿Quieres jugarle Al modo difícil? Se desconecta ¿No? No Ahorita Uy Pero dimos batalla Dimos batalla Sí Claro Pero no era para que nos fueran quitando Decargando ¿Volviste? Ah Tenemos a Blante 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 Porca muro Recargando Hay que alguien Se le responde Defensor Bloqueando misión Se me hizo harto Correta abajo ¿El cosito dónde quedó? Recargando ¿Para qué? Correta abajo Para atrás Se acabó Granada de encambre fuera Alcón fuera Alcón fuera Se antoja ahí Se antoja ahí Se antoja allá Vaya Ahí está Ahí está Esos fueron todos Bueno Esos fueron todos Vamos a quemarle las patas Vamos a quemarle las patas Vamos a quemarle las huevas A la XT 60 18 A FED Ah con la bombita Vamos a quemarle las patas Vamos a hacerle Una quemación Vamos a quemarle las huevas Aunque sea grande el destino Todo se puede lograr Usted fue el primero marica No señor A mí me da mucha pena Pero No, no, no Nos asume más Dispara Yo aquí está Vamos por el baño No, metámonos acá Y vámonos para Para B Vámonos para B Enemigos de mi estado Destruyeron mis chorretas A la raza Ah Vamos por el baño Vámonos, vámonos, vámonos Métase Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Alguien por atrás Alguien por atrás Vamos a cubrir Por larga Por larga El briso está ahí adentro, igual que el ayer Uy, homen se subió, homen se subió, homen se subió al muro Recargando Usted no compró nada, no tengo alma Último jugador en pie ¿Por dónde se subió el briso? El homen se te pío al muro No, el briso me mató a mí ¿Quién sabe por dónde? Nos hace falta humo, briso le voy a haber rapado con humo antes de morir Bueno, ahora sí con arma Roy, apunte conmigo que la jet se asoma La jet se asoma, apunte conmigo No sé por dónde se me asomó, no sé por dónde me mató a mí Se apunte, yo apunto ahí Se apunte por ahí Vamos por esta victoria ¿Será que sí? ¿Por dónde? Entra, entra Pajaro ¡Pajaro! ¡Pajaro! ¡Así me gusta! ¡Por atrás, por atrás! ¡Uy! ¡Mire esa jet! ¡La jet! ¡La jet por detrás! ¡Estás concentrado! ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! ¡Vamos bien Alejo! ¡Vamos a quemarle las huevas! ¡Ve! ¡No ha matado a ninguno! La comunicación es la mitad de la batalla ¿Cómo es eco o qué? Sí, yo no sé si va a eco No, yo voy a comprar mi... mi espectre ¿Por qué no vamos a...? Yo coloco humos... Acá... Acá... Y acá puede ser Dale, dale Y después la Sage coloca... Dale, dale Yo voy a desesperar Silas con el que lurkea Ahí está la llave, gente Se va por lámpara Se va por atrás Se va por atrás No escucho a nadie Se apenas salió, me mata Enemigo detectado en A Descargando Colocando granadas de enjambre Se plantó Lámparas, lámparas Granadas de enjambre Último jugador en pie Es que entran bien Es que entran bien Es que todos se quedaron ahí, marica Yo no sé por qué se quedaron ahí Tengo el lugar Aunque no es lo suficiente como para morir aquí Ganemos y largémonos El de los humos, ¿qué pasa con el de los humos? Yo no de los humos, marica Sí, el esposo, el esposo Bueno, Alejo Miremos a ver si nos sale otra vez todavía de acá Es que ya tiene Te aprenderás a temerme, Omin Claro Yo tiene Operator Ya esta es larga de A Vaya, si el quiere más tiene Operator Acá voy a revivir Los dos estábamos ahí, yo tenía OP. Cuidado. No, marica. Saben que le dicen que tiene OP. Vayan para... Vayan para... Cuidado atrás. Dale. Cuidado, pues. Ahí está, Faye. Ella es malita, ella es malita. Yo tengo banda. Tengo una banda y... Que piensen que rotan. Después cogen por todos. El último jugador en pie. Están en... 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 Están atrás. Quedan 30 segundos. Se rotó, se rotó, se rotó por banners. Por banners, por banners, por banners. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. No creo. Más para atrás. Por el otro lado. Dale. Dale. ¿Qué pasó? ¿Dónde plantó usted, marica? Me apuntaron la Spike mal. Recuerda, Brimstone. Si algo te sucede, tomaré el liderazgo. No, ese era el lugar. ¿Cómo? ¿Cómo, cómo? En una esquinita. Sí, tal vez no se hizo el frente, sino en alguna otra parte. Porque donde te marcaron sí era el... del sal, Spike. Aquí. Puta, yo salí como medio aparte. Ponte las pilas. Buenísimo. Ahí están los otros dos ahí. Hay tres ahí. Cuatro, hay cuatro ahí. Cuidado. Para acá el... No sé qué le pasa a mi arma, marica. Ahí, ahí estaba el... Sí, no se quita. Estaba el chambi y estaba la... Ah, no, mentira. La... La otra. Por ahí. Atrás. Último jugador en pie. ¿Usted por qué le da la espalda, marica, si tiene dos, Alejo? No. Hora de conseguir provisiones de nuevo. No le entendí su jugada, Alejo. No le entendí su jugada, Alejito. Yo no entiendo para qué le doy la puta espalda, huevón. Aquí. Como uno. Puta, gono. Rearma de mierda. Es que le quitó la puntada. Variable eliminada. Fuera de mi camino. Barrera creada. Enemigos detectados. Entren, entren. Recargando. Curando aquí. No quemarles las patas. ¿Sí? Curen las pandas. Está explotada. Ve a buscarlo. El chamber está ahí en juego. Ahí se lo encuentran los dos. Por ahí está en cuidado. El chamber está ahí en juego. El chamber está ahí en juego. Cuidado por atrás. Qué buena buena. El encuerzo ya va a andar. Cuidado. Aún con todo a nuestro favor, puede pasar lo inesperado. Asesinó, asesinó. Recuerdenlo. ¿Dónde poner útil? Aquí. Cargando. Las jets. Todas son madrigas. Tienen buena economía, huevón. Estoy aquí, ¿ok? ¿Quieren jugar? ¡Juguemos! Espere, pongo el bot. Espere, pongo el bot. Colocando un centinela. ¿Es en serio? ¿Se llama a mi copa? Cuidado atrás. Atrás donde señalen. Se compró F. No, no se haya para allá, no se. Claro. ¿Cómo no se ha comprado F? No, no se ha cuidado atrás. Espere, espere, espere. Ojo, ojo, ahí está. El enemigo detectado en vez. Destruyeron mi torreta. ¿Sí? ¿Quién lo hacemos? Buenísima matarme así. ¡No, marica! ¡Ah! Lo vigilamos bien, marica. ¡Al gol, fuera! ¡Tengo la Spike! ¡Ay! Merecemos perder, marica. No, no, no. Vamos a hacer el error que me fue. ¡Marica! ¿Cómo es que Sasuke iba a hacer esa cagada? ¡No estoy cansada! ¡Y ustedes! Como ellos manejan OP, deberíamos ir a... No darle tanta papaya, ¿no creen? No, porque se van a hacer en el otro. Igual van a tener 2 OP. Bueno, yo voy a colcar los ojos. Porque... Muy seguramente Dead Chamber también van a comprar. ¡Sí, sí, sí! ¡Ah! Quedó la rea, pero en todos los lados que veo... ...que voy, me pega su pote de tigre. ¡Ah! 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 ¡Bueno por nada! ¡Me voy, me voy! ¡Ah! Tengo aquí! ¡Ah! No, no rode. ¡Ok! ¡No rodea! ¡No rodea! ¡No rodea! ¡Era nada! ¡Mira, no rodea! ¡No rodea! ¡Era nada! ¡Enome! ¡A! ¡Era nada! ¡Párense! ¡Era el lanzamiento! ¡Y la gente! Panta No, no, todavía no, todavía no, porque no es que está el hombre por atrás Está arriba, está arriba Está el hombre por atrás Recarga, enemigo talibar ¡Ah! ¡Inicia la fuerza, re-erroquera! ¡Ole, ole, ole! ¡Oh! ¡No, marica! Rato me están disparando y te quieto ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Dónde? ¿Por dónde? ¡No, marica! ¡Un enemigo sigue! Ahí está, ahí está la otra Claro que la tiene OP, ¿no? ¡No! ¡Por esto estuve entrenando! Agarra, la OP, la OP, empieza ¿Está OP? ¡Muy Sage! Cuando te desatas, no hay quien te detenga Mate al chambre, le gusta salir de arriba a la jet ¿Por dónde? ¿Por larga? No, por corta No, por corta No, por corta Cuidado que ahí está Ahí está, hombre Cuidado Ven, ven, ven Te estoy sanando Ahí salgo en el fuera, ¿sabes? Eso, buenísimo ¡Su deber no ha terminado! ¡Fuera de mi camino! ¡Fuera de mi camino! Estoy bien vivido Enemigo detectado en B Otra cegada hubo ¡Uy, cómo, 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 cómo me mata en el aire! ¡Aquí tengo la spike! Ahí, ahí Listo, yo me meto por acá Ahí la escucho, ahí la escucho En codo El Kim einen Cirto Ejíme L'Oper, L'Oper L'Oper, L'Oper El fondo Ah, no alcancé, perdón. ¿Alcanzó? Vale, vale. Pero cuidado. Aunque la Jetta tiene economía con... Bueno, le compra. Capaz que le compran la OP. Juntos! Enemigo detectado en B. Enemigo detectado en B. ¿Claro te ha pillado? Aquí. Uno menos. Tienes. Tienes. ¡Siamme, llame, llame! Atrás, atrás, atrás. Por ahí está ahí a la derecha. Ahí está atrás. Ve, ve viniendo, Seiche. ¡Correta abajo! ¡Vaya! La Jetta tiene OP allá arriba. ¡Fuera! 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 Tengo 14 al hombre, el hombre está piso. ¡Uti, uti, uti! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡La cabeza! ¡Atrás, atrás! Por la cara. ¡No me la puede estar arriba! Encontré a uno. Ya por atrás. Encontré a uno. Un enemigo sigue en pie. ¡Ay, me aguante! Meta a usted Alejo Enemigo detectado en arma Marito Halcón fuera Último jugador en pie Ya no tengo cargo No, no alcanzo No alcanzo, no alcanzo Muere Pierden también a OPE Bien, pierden todo, perdemos todo Buena por eso Última ronda de esta mitad Perderemos todo después de esto No tienen para OPE ¿Alguien puede tomar esto? Entramos donde Gracias Con calma Apunten, apunten, apunten Algo un poquito Explorador destruido Se cruzó para la caja de la jet Si, si, se cruzó una Hay uno por corta, hay uno por corta Jet Hay dos, hay dos, hay dos Se metió, se metió la La jet se metió, ojo Se metió El Breezer viene por donde Recargando Halcón ¿Dónde cayó el infierno? ¿Dónde cayó el infierno? ¿Dónde cayó el infierno? Mírese Puta de buenas Pongo útil acá, llueme Multi no está lista No tengo curación Inicia la cuenta de herencia No la hacemos todavía No la hacemos todavía Último jugador empieza Colocando un centinela Tratale Área despejada No No puedo romper Destruyeron mi torreta Quedan 30 segundos ¿Para qué voy o qué? Debería apuntar Un poquito más a la derecha Vean Vean, no pasa nada Tiene toda la vuelta Cambiando de lados Yo cubro, yo cubro baños Y cubro Albie portal Uno conmigo porfa Solo uno Eso es Yo tapo baños Y cubrimos portal A por hoy que se puede Pudimos hacerle las cuentas Colocando granata Te enjambre Briston, ve con ellos Briston, ve con ellos porfa No, para que le ponga humo, ¿no? No, 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 no Corren más peligro ustedes Tienen más cancha ustedes Tienen más cancha ustedes Vamos a ver quién muere El que muera es gay, dijo usted Tres por... media Tres por... media Aquí Aquí por larga, por larga también de nombre Granata, tengo hambre, fuera Vete portal, vete portal En ventana, esta loca de... ¡Ah! Subió marica Arriba Arriba, acá Ya no tengo carga ¡Ah! ¡Decargando! ¡Míralo, míralo! ¡No! ¡No, cuérese usted! Último jugador en pie ¡No hagas a cagar! ¡Cúrese marica que le agarraron picho a usted! Asistencia, asistencia Está, está por ahí Sus dispositivos funcionan bien Revísenlos, por favor Cuantémosle que entren Así como yo nos aguantaron que nosotros entrábamos Colocando granada de enjambre ¡Pónganles el vaso! Es que manda a tu pajaro por larga ¡Halcón! ¡Fuera! Van a... ¡Ah! ¿Y el muro lejó? Está en baño, está en baño ¡No te entraten! El bot va de regreso ¡Muérdela! 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 Ya entraron todos ¡Enemigo detectado! ¡Explante! ¡Spaque plantada! ¡Ah! ¡La yesa por... por lámparas! ¡Ahí está! ¡Buena, guau! ¡Cuídense! Se cae cura 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 Bueno, bueno Un enemigo sigue en pie Bueno, bueno, bueno Te lo metes al topeado arriba, cuidado Ahí, ahí, ahí velo Ahí nos caes en la cara Último jugador Entra, entra Buenísima, buenísima Buen, bueno, bueno Buen, bueno, bueno En la amparas ahí es Petri Ah, definitivamente no mereces En la amparas Pongan atención Y van a aprender algo Asesinó, asesinó, asesinó Correta abajo Los jalaron afuera Colocando granada de enjambre Alcón, fuera Tienes enemigo detectado en B Sin visión No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, no, no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Llamando a mi bot! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Buenísima, Roy. Me gusta esto mejor. Se acabaron las dudas. Estamos listos. Estamos listos. Va mejor el muro en baños que no lo puede pasar por el aire. Claro, no es que se lo ponen... Entonces déjame, déjame... Yo coloco los homos ahí en... Aquí, aquí. Se tapó de una vez. Tíralos ahí, tíralos ahí. ¿En dónde están desbandonados? Aparece acá. Es en B, es en B. Quédate ahí ya. La reina. La dejaron pasar. Por ahí, por ahí, por ahí. La J está limpó. La J está limpó. Spike, suelta en B. Tengo con la J de allá. El lomen, el lomen, el lomen está arriba. Está arriba. El lomen está arriba a tu izquierda. Arriba a tu izquierda, el J. Ahí está el otro, ahí está el otro. Y ahí está el otro. Buena. Buena, buena. Buena, buena, buena. Te metió muy feo la J. No sé que cuando me vi cuenta... Ya está dentro. Su tecnología es sólo tan buena como su habilidad. Por eso, nuestra tecnología es mejor. Siéntese, en un solo tiempo. Projeta, abajo. Los alarma, afuera. Colocando granata de enjambre. No se expongan demasiado. Quieren jugar, juguemos. Entra, entra la llena. El enemigo detectado en A. Esa perra. Ese marica la dejó entrar. Mi bot va de regreso. Mi bot va de regreso. Ese marica la dejó entrar. ¿Y él le metió por donde? Spike plantada. El. Enemigo detectado en A. Cúrense equipo. Último jugador en pie. ¿Por donde le metió? Por portales. Se metió de una la jet con esa velocidad que tienen. Y no la mata teniéndole la espalda. Y yo con una armita. Claro. Se metió. Colocando bot al arma. Ese el otro se metió. Claro, marica. ¿No ves? Se metiera a matarla. Y a romperlo. Ay, marica. Fuera de mi camino. Acá. Devuelve muchachito. Se metió. Colocando granada de enjambre. Hay uno allá arriba. Aquí está. Te va. Trabajo. Paz nosotras. Trabajo. Quítate. Ahí. Hola. Un enemigo sigue en pie. Stat. El enemigo sigue. Estad. El. Otro. andando. Vayan los dos, vayan los dos. No, no agarren OP, no agarren OP. Los coge con la espalda, cuidado. Se volvió a tapiar. Es que los dos, marica. ¿Será que sí? ¿Volvió a tapiar? Sí, claro. Bueno, yo me voy a poner útil. ¿Tiene humo? No, lo tengo. Va por atrás, va por atrás. Utiliza útil en codo. Ah, en larga, en larga. Utiliza útil. Buenísima. ¡Area despejada! Bueno, bueno. Desarruiné la fiestecita. Desarruiné la fiestecita. No se relaje. Aún no terminamos. Hay que irnos a la aleja. Ya no pe por ese lado o qué? ¿Quién, chico? ¿Quién quiero pe? Démela. Yo le doy la arma. Ojalá. No puedo ir hasta allá, miñero. No puedo ir hasta allá, miñero. Juntos. Colocando un centinela. Echa brazo a Gen B. Aplantando. Aplantando. ¡Sacate de 4 en piso! ¡Sacate de 4 en piso! ¡No está a Jet! ¿Por dónde? Ya por la espalda, por atrás Jet En el puente En el puente ¿Por dónde? En esa maricadita está... En la mitad, ¿dónde puede meter en ese tubo? ¡Guarda! ¡Guarda! Guarda, mejor, Kite Un puto tiro nomás Que el otro que gaste Gaste útil, no Apenas mando todo, ahí sí van para el otro lado Bueno, 147 fails, ¿lo pueden creer? Malpareda Spike plantada Spike plantada Último jugador en pie Dispecable Punto y gana 188, me pego los 5 en el puto pelo Areca, es que la fe, 147, increíble Que yo apenas tiro toda mi maricada Y se llevan por otro lado de la mano Bueno, 3, 3, 3 para empatar nuevamente Vamos por las 3 Acá, recuerda lo del humo Aquí El humo, el humo Colocando granada de enjambre No puedo pasar todavía Paso marica, entra muy rápido Un enemigo sigue en pie En larga Voy, voy, voy Desactive Último jugador en pie Hoy por ventana Ventana, Roy Corra, corra, corra ¿Sabes algo? Un verano trabajando en la granja No les vendría mal a estos chicos ¿Qué? ¿Alguien puede tomar esto? Hoy compréme X de Tactical Shouter ¿Qué es eso? No sé Puta, le compré No me alcanzo para el escudo Pida el escudo De 400 No, pida uno normal No le puede pedir No, eso no le puede pedir, miñero Voy a tapar Alarma afuera No, eso no No, eso no No, eso no Enemigo Llamalo a mi gol Llamalo a mi gol Ventana Mire por detrás Ay, Dios mío Por el side En el centro En el centro ¿Qué se sabe? Cuidado con el omen por atrás 40, 40 Enemigo detectado en A Están ahí, están ahí Spike plantada Último jugador en pie Ya sabes, si no puedo 4 contra mí ¿Cómo es que lo pago? Uy, increíble ¿Cómo es que lo pago? ¿Cómo es que pago de tiro, marica? Boom Se viene de por allá Ganan los atacantes ¿Cómo es que voy a fallar el primer tiro, marica? El tiro no falla No pasa nada Está emocionante Está emocionante Echémonos otra Está buena, está buena Está buena, Roiza No, pero nos estamos parando duro Nos estamos parando duro All right, man 5 puntos Quíteme, aunque sea, granigüe 10 puntos ¡23! Una son de cariño Para llegar a él El récord Llegar a plata 1 A abranse 1 ¿Con quién está ella? ¿Con quién vamos a ver Quién está Bisman Pero es ver Mirar Con quien está Bisman Y está jugando Para mirar a la gente Ah, sí Y este está competitivo Que todos es 4 Muy de buena Competitiva Normal Está con Y de puta Agámosle Roy Si me da lechita Perder mal Y por qué De todo con plata Es que debe estar con uno De estos stream Angus O Diego Hágale Ay, me bajaron a bronce 3 Me bajaron Me bajaron a bronce 3 Me bajaron a bronce 3 Me bajaron a bronce 3 Pero hágale, hágale Ponemos Miami No 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 ganas Normal ¿Con qué está jugando? Con Bogotá Solamente Ponga Miami Sí, ponga Miami Santiago Ya puse Miami Guota Eso Yo pensé que estamos Marica Como hijo de madres Y les digo A este pio El hombre Ni Miren Por la ventana Y se metió Y se metió Justamente En el site Claro Todo el site Encontrar Yo no me También haría lo mismo Teniendo a Monago Lo mismo Bueno Esta es Breeze Vale la oportunidad Voy a darle la oportunidad A otro No, perdón Me toque irme con iniciador Darle la oportunidad A O sea Usted puede no haber iniciador También Usted puede no No Por eso Voy a darle la oportunidad A Otra vez A Faith 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 Que hace rato No juego Con Faith Todos Le tienen miedo A Alco Yo cuando miro Un Yo le digo Cuando yo miro Un Chamber Un Yoru Yo digo Uff Deben ser Riatas Deben jugar Harto Pero no Son más malos Que usted y yo Digo Uff Son buenos Pero no Nos ganan Vamos a ver Si está así Vamos a ver Si está así Miñero Vamos a ver Si está así Vamos a ver Si está así Mi mano Y El que se Matará De primero Usted Esta fue la sal Suyo Se puso a decir Eso Y nos mataron Wey Pero para Hecho Eso Pero para Hecho Eso Pues no Féramos Perdido Wey Y porque Me falta Subar A mi Pedrito Me Falta Para Tavisito Me falta La buena suerte Lo visito Ah ya le dejo Mano La otra Ganamos Tres seguidas No Estábamos Perdidas Seguidas Y estábamos Dos perdidas Seguidas Me falta El speed Suave 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 Se visten De verde Quienes serán Juegan De lo lindo Todos colombianos Entonces Entonces Mañana Vamos A estar Desde Desde Kaz desde las 8 hasta el otro día amanecer para amanecer el éxito es mito no te man aceptarlo más de año ya no va a mejorar no tenemos curanderos yo no tienen curanderos me encanta quien me encanta me encanta no pueden porque no salen no se voy a mirar cuando me salgan me encanta a ver que hace se me vieron apujo donde están marque a 1 marque a 2 marque a 2 aca derivenlos el miedo los ciega venga ven ve ve te curo si si pero no porque no puedo sumar tanto por eso mismo no me ha alcanzado de ahí no me ha alcanzado de ahí tiene uno por acá me faltó más recargando no me quité nada claro me asusté con ese veneno aire activo no 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 si no 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 Que me dieron solo, marica Ahorita todos vienen Para un puto lado, vamos a ver Aquí Estoy vigilando aquí Ayuda ¿Qué? Sepérenlos y exterminálos Bájala, bájala, bájala Aparece por allá porque no veo nada ¿Cómo hacen para verlo ustedes? ¿Por tu? Sí Ya por doble puertas No, marica Me saco un muro por dobles ¿Será que ya entraron? Sí, ya entraron Está por feria Estás plantada Te estoy salvando Tuvería, acá tubería Oye, pero ¿cómo la rey? Último jugador en pie ¿Cómo la rey da la vuelta tan rápido? Íguela Te estoy diciendo ¿Puedo estar allá? ¡Ey, duele madre! y no estoy cansada y ustedes no más de nada por eso mismo y sigue par si sigue por donde la mataron ponga el murad y como usted lo puedo poner así es todo bueno porque se poniendo por doble es la aeroporto la demora porque tiene que romper dos cuadros exactamente o lo poniendo en inicio no allá donde el otro lado y se les dube en paz nada más en la tanto los encontraré todos tenemos dos marchas claro yo ya mire tan rápido marica porta spike caído en va por tubería enemigo detectado en un enemigo sigue en pie ahí ahí lo tiene está el doble 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 por eso no es nos hemos recuperado de peores escenarios vamos no todavía me quedo así a mí me ha salido por eso a ver me compras a ver mira después de ti no hay nada gracias venga 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 en el aire por acá no veo nada, por mid doble puerta, se subió, se subió se fue para él acá 147 miñero, 147 a Rodi y 67 al hombre al lejos ayúdelo el robó de zapicho, ayúdelo que él tiene marcha y el robó de zapicho último jugador en pie no vale este es el miedo marica este es el miedo, este era para que a rato le fuera ayudado a 147 a puro tirito y 66 en la cabeza el miedo, el miedo a otro lado miñe porque si no ganan ellos plantando marica en serio ustedes van a ahogar en serio o no? para yo irme marica que no tengo economía los encontraré enemigos de esta guerra mueran todos no pueden ni escapar perro hijo de puta como hace para descubrirnos claro wey no eh, cuando uno sale loco eh portaspike caído en A último jugador en pie ya no hay más economía Rodi, tocaba sí o sí marchar menos 101 el soba parles de plantar 39 parts y pienso que le pego en la punta cabeza mano A es que le puede es que le puede vamos no marica si siguen así yendo a un no hay economía Rodi, ni siquiera tenemos tenemos economía si siguen yendo así, mire nos hacíamos mal se me está parando el luz por mi por mi por mi como mierda parcial mire mataron a dos por mi hay ayúbelo que son malos, si dirá que disparan a los locos Fuera de mi camino. Enemigo detectado en B. Último jugador en B. Marica, era rato para que lo fuera ayudado a usted, weón. La mató hasta la torreta. Marica, era rato para que se le fuera metido y le fuera ayudado. Se vio al cayó ahí, mano. Por eso, marica, metáseme. Se vio al cayó ahí. Está disparando a la loca y la de rato. Se lo espera, lo espera y se le pones un... Y el otro aquí dándose con él los dos. Desde lejos. Oh, Roy, eso es uno meterse en uno a la boca del lobo así de la nada. El cayó venía apuntándome con dos más atrás. ¿Cómo? Si le están dando a ellos. Le están dando a la OP para quitársela. Los encontraré. Ahorita le quitan la OP. Oh, allá. Se va por tubería. Parce le digo y no hacen caso, parce, en serio. No. Van a rotar. Último jugador en pie. El mejor especialista. Ya que carro esbot uhh tsk. Ya que me この mejor esot Chamuel 2. La g NOUTILE es infinita plantada... Sí, hasta que ya noiblé salga. Que ya no pasa el día y marica. si perdemos plantando marica ya no vamos a hacer nada tenemos que defenderla para quedarse ahí con qué arma voy a la voluntad porque no hay economía están metiendo muy fácil por tu herida marica muy fácil en serio al chamber está cayendo contado los están matando muy fácil por tu herida para acá donde están a ver pero 2 a marica se mira que están cayendo muy fácil uno por mí del chua a ver con más mierda también los guayas suelta en vez el último jugador en pie conmigo al frente está cuando el chambre no está abogando como mierda con chamber lo tuve frente marica lo tuve de frente el equipo marica lo tuve de frente en serio marica y dice por mí y no los mata no coma mierda Dije, puta vida, se los dije por atrás, marica, pero no hacen caso. Mire, a este marica lo mató por atrás. Yo me voy, marica. No hacen caso. Se le pasó, marica. No, 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 no. Se dice por donde por atrás, sabe que el hombre va por atrás, marica. Son solo baterías y yo necesito recargarme. Se dice uno, marica. Dale, rendirme. No, eso, marica, no van a rendir. A ver que estábamos acá cuando el hombre nos salió por este, puta, al lado por acá. Por donde salimos nosotros, mejor dicho. Buen chance, mis amigas. ¿Qué mal, marica? ¿Dónde están? Marca uno. Por tu, marica, ¿sí ves? Vale, 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 vale. ¿Qué mal, amigo? Mire, es que 100 a la... Roy, a la... Killjoy. Como sabía, parce. Como sabía que yo iba a salir ahí, ¿no? Último jugador en pie. What? Le alcanzaste a poner hasta el cosito, ¿ah? ¿Qué? Como hacen para esperar tanto, parce. Yo no puedo esperar tanto, Alejo. ¿Cierto? Ábreles la mente. Encuentra sus debilidades. Ah, no, 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 no. No, 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 no No aguanto, no aguanto, no aguanto, estar quieto. No aguanto meses, espero estar quieto. ¿Dónde? Marica, y lo matan. ¡No pueden ni escapar! ¡Pum, muertos los tres! ¡No, no, no, y le pego un salto! ¡Bueno! No, marica, sí se le pegue el salto. ¡La vio! ¡Y la reina la vio! ¡Silencio! ¡Spike plantada! ¡Último jugador en pie! ¡Cómo es que sale perro y ya me estando, ah! ¡Uy, tope! ¡Tope, claro, marica! ¡Miren, nos van ganando 10-1! ¡La última ronda antes del cambio! ¡Gaspel todo, guardar dinero es inútil! ¡Claro, estos sí nos quitan por ahí, está a punto, marica, porque vamos... Bueno, yo iré de último. Yo iré de último a León, no, no, para nada. ¡Armo de fiat, man! ¡Chamber, no te hagas acá con escopeta, ellos están a una distancia larga y te van a matar! ¡Sélo, que no está haciendo caso! ¡Dónde están! ¡Venga, lo perro! ¿Están todos por B? ¡Sí! ¡Meet, meet! ¡Cae tantas y cuatro! ¡Gracias por taparme! ¿Por dónde, por dónde? ¡Aleva, por dónde! ¡Y le pegaron una! ¡Por mit, por mit! ¡Por doble! ¡Doble, yo mire! ¡Ah! ¡Marica, se ha metido ahí, dele! ¡What! Yo no lo había visto. ¿Usted lo vio? ¡Claro! ¿Usted lo vio por dónde? ¡El fue el que me mató! ¡Ah, ok, ok, ok! ¡Marica, yo no lo había visto! ¿Y le pegó un OP a la reina y no la mató, marica? ¿Se supone que es una bala inmortal? ¡No, por qué, por qué, no lo pudo pegar bien! ¡No, por qué, por qué, por qué, por qué, por qué! ¡No, por qué, por qué, por qué, por qué, por qué! No, ya están al fondo. ¡Hájale que la última, deje el miedo! Papi, no voy a dejar que se manse haga un Ace. ¿Quién nos mató a los cuatro? ¡Orbe de veneno en mi tierra! ¡No, mano! y es que no me lo mató también no sé cambiando de lados no entonces por eso el callo me mató a mí no fue el hombre vuelca sucia quien tenía escopeta bueno estemos que una vez pudimos una vez pudimos esta vez también vamos a poder bueno leo una vez pudimos remontarla hagamos la remontación ahorita se puede se puede confían en mi curación no lo mataron no por doble puertas a eso les llamas de reconocimiento un enemigo sigue en pie la sinfonía de la muerte nosotros le podemos dar todo porque ellos no tienen muro no tienen nada no entiendes si 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 cuidado con la marcha entonces vamos por mí o qué puta le digo cuidado con la marcha y se pone una marcha y se pone una marcha es cargando vamos la rotación vamos la rotación estamos retamos 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 cuídame cuídame nos vienen ya nos vienen ya está cuidado Enemigo erradicado Soy por puerta sobre Te volvámonos para B, ¿no? No, 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 sigan, 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 sigan Bueno, sigamos, sigamos Enemigo caído Entremos, entremos, entremos Entremos, entremos Por tubería, escucho uno Deja a cobrar el oro, me viene a plantar Un enemigo sigue en pie Va por este lado Por acá, Chamer Buena Esto sí que me complace Esperen el cuchillo Si algo Esperen el cuchillo Vamos bien, vamos bien Vamos bien Vamos bien Vamos bien Vamos bien Vamos bien Aca por tubería estoy escuchando No pueden entrar, ¿pusieron humo o qué? Es no ¿Rotan o qué? ¿Porta spike caído en arco? ¿Qué? 74, cayó Rote, rote, rote A ver, rote, rote Enemigo exterminado Ragen 2 Un enemigo sigue Quedan 30 segundos Los encontraré La cabeza, la cabeza Mi poder no decae Pidan ayuda y la recibirán Digo, ¿para qué llevar OP? ¿Está diciendo que ellos tienen humo? ¿No? ¿Ellos la compraron? ¿La acabaron de comprar? ¿Sí? ¿Conocen? Ah, pues ya dejemos Ya, Roy, ¿qué se puede hacer? Si podemos remontar bien Si no, pues ya ser conscientes De que esta la perdimos Sí, vamos bien, vamos metiéndola Vamos metiéndola el pecho, vamos metiéndola el pecho a lejos No vaya que ando tan atrás Usted tampoco, si no le da mucho punto Tenemos que matar también El puro Apenas puede revivir Buena buena Por doble puerta Por doble puerta ¿Necesitan ayuda de nosotros? Estamos bajados por atrás Sí, no ¿Dónde están? Sí, sí, vayan entrando Vayan entrando por detrás Vamos Entren, entren, entren Arriba, arriba Nada es perfecto Pero eso fue la perfección Buena, buena, buena ¿Con qué nos enfrentaremos esta vez? ¿Ya detectaron algún patrón? Si hicieron economía es porque quieren OP Tengan cuidado Marce, me puedo meter allá Marce, me puedo meter allá Se deberíamos ir a AB, ¿no? Se deberíamos ir a Viper No, 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 no No, no, sigamos por ese tirado Bueno, bueno, vamos, vamos Ahí vinieron para B Ale, arrígame No te parás Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Pongo útil en B Venga ¿Me curas, me curas, por favor? Para ti Ah, por estar mirando el puto mapa, mano ¿Dónde, por dónde? Por el fondo Es que me has esquineado Me maté esquineado No es que era como el Samu No es que no Está por atrás, está por atrás por B Dentro de las I, doble puerta Dentro de las I, doble puerta Dentro de las I, doble puerta Ponga muro al fondo Recargando Póreme, póreme por, 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 por acá Aquí Póreme para plantar, póreme Le voy a poner el muro Bloqueando visión Un, uno, levantado Un poquito más, pero buena, buena Es que son dos y dos Spike plantata Pero no asume tanto Así hace No, no, no lo busques, no lo busques Si ellos se ven que van a desplantar Usted ahí sí sale No, es que es por ahí detrás Por acá No, 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 no No, 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 no Porque no lo ve Ah, mi señal Mande la piedrita, mande la piedrita Último jugador en pie Cómo me vio, cómo me vio No entiendo cómo me vio, parce Ese ángulo no daba para que me vieran Pues claro, vaya a disparar ahí Para ver quién sale, weón No ve que no los detecté Pero es que disparó pegándome, weón Y eso es pared Punto y gana Y entonces me alcanzaba a ver Vamos a sus enemigos Les ayudará a apuntar Richard Genda Richard Genda Richard Genda Le pasa lo de Kyochi Y pone el Twitch No tienen El poder Siguiente La pantalla que se le acabe la ulti Ya están muertos Aquí están esas esquinas Recargando Entra, 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 entra Que ya entramos nosotros Necesito que me cuides Un enemigo sigue en pie Bueno Quedamos con la torreta Con la cosa aquella Va a tirar ulti ¿Dónde? ¿Por dónde? Para atrás, para atrás Pues pega atrás, bueno, en inicio o qué Va a venir por largo Miñero, ahí le están señalando Alejo No, yo señalé Bueno, todo 20 segundos y lo curo No, no, no crean, no crean ¿Qué se guarda? ¿Qué se guarda? ¿Qué se guarda? Dio toda la vuelta Marica Juntos Los haremos pagar por sus transgresiones Vamos B Marica Eso es lo que yo me refiero, parce Detrás de que es un mal Y tiene Tiene, miren Tiene Tiene 4.700 ¿Estás a trabajar con el machal? Sí No, pero No, pero Ay, marica ¿Cuánto? ¿Por qué? ¿Por qué los de plata? Ya la cambió Ya la cambió Ya la cambió Recargando Bueno, ya saben que están marcando Cuentemos Vamos a retomar Espera Vamos a darle puertas Recargando Esperamos y entramos Hagamos un fail Hagamos un fail Escondámonos y nos devolvemos para B Ya, ya se dan cuenta que estamos rotando No pueden y escapar Escucho uno por acá Vení, vení, Sage No puedo, no puedo Escucho uno Tienen las... Ayuda, ayuda Sí, ayuda, ayuda Buena, buena Buena, buena, buena Ahora sí, ven Puta, ¿cómo hace para estar tanto tiempo quieto, parce, ah? Ahí Graece está muerta Dentren, dentren Estallas Quedan 30 segundos Un reen, 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 reen Lo ha levantado ¿Ralos da la vuelta? Mi enemigo sigue en pie Va por atrás, por mí por atrás Bien, bien, bien Buena, buena Este mundo está bueno Pártese, quedan quietos, yo no entiendo como hace para Ustedes, cuando le vaya a ir, tiene que seguir sin mirar todo loco, no confiarse No, lo veis que yo iba por mil y cuando punda, así quieta, estaba así, tan tan tallo Ah, ok Oh no, ahí le pasa la nueva canción Oh no, oh no, no, no Así me pasó Concéntrate, no me viejas a mí Va, que aparezca Por favor, burbuja para revir Olé, reina, para revir No, que la cogí, que la cogí Ay, perdón, chimba Escuché ¿Rotar o qué? Vamos a rotar Vamos a rotar, vamos a Vamos a rotar para coger el otro Es que vienen ustedes para un tiro Soltar al spike Soltar al spike Soltar al spike Spike soltada Tengo al spike Deja, reina No. No. Tengo que entrar, no. Entra, no. Entra, 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 entra Enemigo detectado en B Para mi cu***** yo no veo en los huevxs Espera, espera, espera Si me salta arriba y me mata, desinstalo el juego Ahí sale la kill Por ahí está una instala Hay uno que hay Hay que hay una por mid Tira en la cabeza También está la race por ahí No, no guarde, guarde, yo tengo dinero Vayan saliendo, vayan saliendo Un enemigo detectado en vez Un enemigo sigue en pie Uy nos mató a los dos No, 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 ya lo sé Veanme Y recuerden que estoy con ustedes se me está yendo el internet para sumar ui si se me está yendo no hay 40 se está yendo el internet ya por atras, por inicio, por inicio antes salimos otro ni se pures, ni se pures por fa te estoy sanando, tranquilo te pormes putas por donde? por tubería no se esa vieja que tiene ayúdenme a revivir a tubería, rotemos por aturo va 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 esta tubería con Odin esta arriba con Odin, creo que esta arriba con Odin con Odin, con Odin en ulti asco de puta omendes esta aca, omendes esta ahi perry atraso, atraso, atraso 30 segundos, entramos quedan 30 segundos ahi esta, omendes, literalmente ahi ya atrapalos derivenlos puto corta spike caido en A ultimo jugador en 10 en este segundo no la dio buena buena ganan los defensores ganan los defensores 18 me faltan 28 trepas necesito ganar una cuanto le quitaron a usted lejos? quince quince me quitaron ah bueno quince veintitrés 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 mañana si algo vamos listo mañana vamos a estar todo el sábado, listo? mañana subimos o vamos a hierro? jajajajajajajaja jajajajajajajaja